Chuchuchuchuchui 22 de noviembre celebramos a Santa Cecilia De músicos la reina celebramos todos en familia 22 de noviembre celebramos a Santa Cecilia De músicos la reina celebramos todos en familia Hoy debemos celebrar a los músicos festejar Nunca dejen de tocar, hoy la vida han de alegrar Hoy debemos celebrar a los músicos festejar Nunca dejen de tocar, hoy la vida han de alegrar Le llevan mañanitas a la patrona de corazón Para pedir talento, para tocar un humilde son Le llevan mañanitas a la patrona de corazón Para pedir talento, para tocar un humilde son Hoy debemos celebrar a los músicos festejar Nunca dejen de tocar, hoy la vida han de alegrar Hoy debemos celebrar a los músicos festejar Nunca dejen de tocar, hoy la vida han de alegrar Y mandamos un saludo especial para todos los músicos Con cariño Francisco Alvaraz En las manos del músico el instrumento recobra vida Alegrando las fiestas, bodas, cumpleaños, todo en la vida Hoy debemos celebrar a los músicos festejar Nunca dejen de tocar, hoy la vida han de alegrar Hoy debemos celebrar a los músicos festejar Hoy debemos celebrar a los músicos festejar Nunca dejen de tocar, hoy la vida han de alegrar Cuando llega la muerte también el músico acompaña En esa despedida donde no habrá otro mañana Cuando llega la muerte también el músico acompaña En esa despedida donde no habrá otro mañana Hoy debemos celebrar a los músicos festejar Nunca dejen de tocar, hoy la vida han de alegrar Hoy debemos celebrar a los músicos festejar Nunca dejen de tocar, hoy la vida han de alegrar Y sigue la sabrosura para todos los músicos Con cariño Con este humilde sol, hoy a los músicos felicito Lo hago de corazón y este canto yo les dedico Con este humilde sol, hoy a los músicos felicito Lo hago de corazón y este canto yo les dedico Hoy debemos celebrar a los músicos festejar Nunca dejen de tocar, hoy la vida han de alegrar Hoy debemos celebrar a los músicos festejar Hoy debemos celebrar a los músicos festejar Nunca dejen de tocar, nunca dejen de tocar, hoy la vida han de alegrar Hoy debemos celebrar a los músicos festejar Nunca dejen de tocar, hoy la vida han de alegrar Hoy debemos celebrar a los músicos festejar Hoy debemos celebrar a los músicos festejar